Hay algo que también hace imposible la dinastía y es este tema que vamos a traer ahora intercalado y luego seguimos para centrarnos más en las dinastías musicales y es canciones que se pegan una vez y que no vuelven a sonar más nunca. One hit wonders. Su artista que tú crees que van a matar la liga cuando sacan. Exacto y se le hace imposible crear dinastías porque no tienen éxito ni para ellos completamente y más ahora para los hijos, tú me entiendes. Van a vivir de los royalties de esa canción por siempre. Ni de los royalties porque le pertenece a la compañía que hicieron. Yo te tengo una, el éxito más grande de todos los tiempos, la macarena. Los del río. ¿No estás jugando con esa canción todavía? Para que lo sepa. El baile de la mariposa. Oye, eso se ponía en los cumpleaños antes. ¿Cuál? La macarena. La macarena. Claro. Y más, nunca ha vuelto a resurgir. Inclusive le trataron de hacer un remake a esa canción con gente de zona. Oh, sí. Pero no tuvo el mismo éxito porque es que a la gente le gusta la original. Y el video que no tiene nada. Y a los gringos le encanta. Que es un fondo como blanco y los dos señores bailan. Que se le ve que estoy invirtiendo como cinco mil dólares y fue mucho que gastaron ese video. Hay otra canción de las quechu. Ay. Que decía incluso que era satánica. Y eso la pegó más. Eso la puso en el cielo. Oye, yo discutía con unos pastores, muchachos. Que no, que eso del diablo. Que esto, que se yo qué. Y cómo se pegaron mundialmente con esas letras. Que esas letras al revés significa aquello. Y la gente buscándole significado y todo lo va en esa canción. Claro, al revés al derecho. Oye, pero un tollo de baile. Pero se pegó durísimo, pero más nunca se volvió a escuchar, ni antes ni después. Ni después. De las quechu. Así como subió, así mismo cayó como un plátano con todo para abajo. Señores, pero se le olvida el mesa que más aplauda. Ay, mesa. Mesa que más aplauda. El grupo clima. Y bueno, a mí me da barrisas esta canción. Sakuza. Sakuza. Que aplauden. Cha, cha, cha. Oh my God. Qué desastre la música. Muchos la ponen en la fiesta también eso. Sí, muchas fiestas. Y se iba abajo. Mejor que un dembow. Sí, sí. Se iba abajo a la fiesta porque era una música que la gente se burlaba de ella. Era como un absurdo, algo así. La gente se sentía. Como un sabor. Un sazón de desbaratarse y comenzar a hacer disparate. A bailar. Sí. La gente estaba como así con esa canción. Como un heredillo. También dijeron que era satánica esa canción. También. También. Que Sakuza. Que Sakuza significa revés, que si yo qué, que sataná, etcétera. No, no, pero es una maestra de todo mío que se tenga que estar lo que era. No, la ponen en YouTube, la pueden encontrar ahora más. Aquí voy a buscar el mensaje subliminal de esa canción. El gato volador. El gato volador. El gato volador. ¿Se recuerda esa canción? Y el tiburón de Proyecto 1. Sí, es verdad, también. Dale en inglés. Dame varias en inglés. A ver. Oh, Ice Ice Baby de Vanilla Ice. Ay, también. Esa fue una. Oh, my God. Y también la de Mambo 5, también. Mambo No. 5. Mambo No. 5, también. Y también. Vamos a hablar de un chingado más moderno. Vamos a hablar de Cat de Luna, con Line Up. Oh, sí, es verdad. ¿Qué pasó con Cat de Luna después de esa canción? También, Enterrada. Y Sean Kingston. Sean Kingston. No way to beautiful girls. Ese también, también. Ese yo pensaba que iba a dar la talla duro. Pero hay una que se le está olvidando a ustedes. ¿Cuál? Cuéntanos, chicos. El de la, el grupo azul, el bomba. Que te baile es una bomba. Es verdad. Es una bomba. Es verdad, también. Él, él, él pegó otra canción. ¿Cuál? Toma la puntica. Toma la puntica. Ah, pues no, cuéntelo. Eso lo escuchaste tú. Yo nunca he escuchado eso. La puntica, la puntica. Yo no voy a escuchar esa. Para bailar esto es una, pero eso fue una grasa. Eso se pegó. Yo veía lo grande cuando... En tu casa se pegó. No, no, la bomba, la bomba. No, la bomba, sí, sí. ¿Y en bachata? ¿Quién podemos decir? Bachata. Bachata, bachata. Bachata, bachata. Ah, ¿cómo se llama? Frankie G. Frankie G. Frankie G. Con el remake de la canción Obsesión. Esa fue la única que él pegó. Ya después de ahí, ¿qué volvió a pasar con Frankie G? Yo no sé si se pegó ese tigre. Yo ni lo he oído nunca. No, sí, estaba, eso era en HTV, esos programas. Eso no la dejaban. Y Chelo, Chelo con el Chacha. Eso estaba bateando en esos tiempos con el Everybody Do de Chacha. Todo el mundo con esa canción. Y después se desapareció el tigre. ¿Y qué pasó con él? Desapareció. Es que lo engavetan él, la compañía. Eso es lo que ellos quieren hacer con ellos. Eso es lo que siempre hacen con ellos. O sea, chicos, que cuando ya tú tienes una canción que es tan exitosa, que tú sales con esa, la expectativa no está demasiado alta. Tú sabes que Daddy Yankee, perdón que lo interrumpa, habló de eso. Que cuando él la gasolina se le pegó así, que él tuvo mucho miedo. Sí. Porque él no quería ser un hit wonder y que él le pedía a Dios que él quería que su carrera trascendiera al paso. Que iba pegando un diquito, que iba pegando otro. Porque cuando tú pegas un hit mundial, la expectativa que la gente está esperando es una expectativa que llegue hasta otro universo. Eso fue lo que pasó con la Macarena en ese tiempo. Un análisis, un análisis marino. Tú sabes, yo con mi entrevista me gusta analizar mucho. Ya, ya, está bien. Y dominicano, ¿qué podemos decir? Es una realidad. Bueno, tenemos a Francesca. Ánimo, ánimo, ánimo. One, two, one, two, three, four. No, pero eso se fue. ¿Tú lo consideras como un one hit o una cosa viral que se fue? Algo viral, sí, una canción viral. Yo creo que él pegó más disco a ese tipo. William the New. Porque fue Mene a la Chapa. Ah, es verdad. Ese uno. Uy, lo de nuevo. Y ese uno de los videos de Dembo que tiene más view. William the New. William the New. Del mundo también. Sí, del mundo, de Dembo. Sí, sí. El mundo del Dembo, sí. William the New. Y se pegó bien, se pegó fuerte. ¿Qué pasó con William the New? Sí, en su casa está. Sí. No, yo creo que está en España. Está en España, creo. Y Pablo Pibi, señores. No, Pablo Pibi tenía pario. Él pegó un pario. Él pegó el pario. Sí. Pero estamos hablando de gente que pega una sola canción y se desaparece. Es verdad, es verdad. Señores, en Latinoamérica entero se pegó una canción hace mucho, cuando yo era muchacho, de Faye, Azúcar Amargo. Ok, ok. Ella tal vez se quedó pegada en México, tal vez más canciones. Pero a nivel latinoamericano, ella más nunca sonó. Wow. Y dos primas mías me tenían loco con esa canción, Azúcar Amargo. Sí, sí. Y eso batió en toda la emisora popi que había en todas las casas popi. Todos los cumpleaños popi estaba matando la liga, esa muchacha. Pero más nunca se oyó. Y tan bonita que era cuando era jovencita, porque ya la tiró como cuando teníamos 15 años. Yo creo que fue una de mis primeras... Yo fui uno de... ¿Cómo se dice? Cuando tú tienes... Amor platónico. Uno de mis amores platónicos, el primero. Wow. Ahora lo ocupa otra persona. Ay. Y el muro dolor, señores, de Sun By Forn. Así me da, llevo. Apuro no olvida. Esa es la rucero que en todos los géneros, esa canción. Yo creo que eso hasta la India cantaban. Se ponían en todos los cumpleaños también, en un momento dado. Sí. En discoteca lo ponían a una hora específica y llovían los tragos y la gente... Sí, ya será cuando es final, cuando se lleva la gente ya para las cuentas pagar. Hay que decir un dato muy importante de Sun By Forn, que ellos dejaron la música secular para cantar música cristiana. ¿Cómo va a ser? Y están vendiendo muy bien y le está yendo muy bien en música cristiana. Ah, bueno. Y todas las iglesias ellos hacen conciertos, viajan Latinoamérica entera. Wow. Pues eso es bueno. Y las comunidades hispanas de Estados Unidos también. Ah, pues ellos cambiaron su trayectoria a la música cristiana. Sí, tenían una voz muy linda. De verdad que sí. Y que en las emisoras cristianas se oye mucho, 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 mucho. Y en los canales cristianos también muchas entrevistas y videos y cosas así. Y compran tus agentes. Hay que darle una investigadita entonces a Sun By Forn. Pero a nivel de esa canción fue la única que se pudo sonar. Del mundo secular, como le llaman ellos. Del mundo secular. Parándose a su mundo. Que se pegó y que de verdad llegó a los sentimientos de las personas, porque es una canción bella, hermosa. Que vale la pena escuchar. Bonitísima esa canción. Claro, claro.